Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el mexicano Salvador Durán, también conocido como Chava Durán, se unirá al equipo Aguri y sustituirá al francés Nathaniel Berton, que se va a centrar a partir de este momento en el Mundial de Resistencia, en el World Endurance Championship. Y es por eso que el equipo Aguri de Fórmula E, le reitero, ha anunciado al mexicano Salvador Durán como sustituto de Nathaniel Berton en la Fórmula E. Y con esto el mexicano volverá a formar parte de una escudería de la categoría Fórmula E. Y esto es para todo el resto de la temporada actual de la Fórmula E. Me refiero a la 2015-2016, la segunda en la historia de este campeonato de monoplazas eléctricos. El mexicano, le reitero, reemplazará a Berton. Y a principios de esta semana dejó el equipo Aguri y se centrará en las carreras de resistencia en el World Endurance Championship. Así que le deseo mucha suerte a Durán, a Chava Durán, para que pueda tener buenos resultados con la categoría, con el equipo Aguri. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao.